¡Wow! Me impresionó, la verdad que estoy asombrado de tu investigación, ¿eh? Sí, la verdad... La verdad que me dolió. Pero te voy a decir una cosa, ¿las mujeres realmente les interesa este tipo de cosas? Porque siempre se ha dicho, supuestamente, de que no, el tamaño no importa. Bueno, sí, el tamaño realmente, el tamaño, digamos, de longitud no importa. Lo que importa es el grosor. Las mujeres sienten más placer con la fricción de sus partes íntimas, por decir el clítoris. Entonces, con el grosor del pene sienten más placer. ¿Qué pasa con los hombres que no la tienen larga, pero la tienen gruesa? ¿Pueden satisfacer a su mujer mucho más? Espérate, espérate, quédate aquí, porque me voy... No, me voy a ir con uno que sí sabe, con uno que sí sabe que es el doctor Paqui. Espérate un segundo, se pusieron nerviosas, pero espérate. No, 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 no. Lo que me gusta es el tono autodidáctico. No, está bien, no, es una cheta inteligente, lo está expresándolo bien. Pero doctor Paqui, yo quiero hablar con usted, que usted sabe. Este tipo de cosas que usted vio aquí, ¿es posible? ¿No es posible? ¿Existe la pastilla mágica, el aparato mágico? ¿Qué podemos hacer? No, no, mágico no hay nada en el mundo, y menos en este caso. Oye, tiene cierta razón, porque es verdad que el placer de la mujer, porque es la parte nerviosa de la mujer italiana... Es el orgasmo clitoridiano, no el orgasmo del punto que... Es el clitor, exactamente, los grandes labios, pero sobre todo el clitor. Por lo tanto, un pene grueso, pues ayuda más, porque le produce más fricción, y la parte interna de la vagina, pues no tiene inervación. ¿Dónde está el nervioso? Ok, espere, 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 el doctor me está aplicando, yo quiero saber qué va. La sensación de ocupación, bueno, pues claro, se te ve más ocupada cuando es más grande o más grueso. Ahora, el pene grande casi que le importa más a los hombres... Mira esta. Ah, espere, 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 esto que está interesante, o sea, el hombre es quien se preocupa. Cuando a la mujer le gusta un hombre, no se preocupa mucho por el pene, en cambio el hombre tiene esa cuestión de ese niño, del machismo, de que tiene que ser grande para que le guste, para que le llegue a dar placer, y entonces el hombre a veces el que tiene el pene pequeño, pues sea compleja. Pero, pero estos aparatos de estirarse para los médicos, ¿son reales, sirven o hacen daño? Esos aparatos casi nunca son... Hay una pregunta, hay una pregunta, pero hay cirugía, hay una cirugía que es hacer una sección parcial en el ligamento suspensor del pene, entonces lo que hace es que aumenta, o sea, al seccionar un poco, sube un poquito, se fija un poquito más arriba, y se alarga un poquito, pero 2, 3 centímetros, y lo del grosor es grasa, casi siempre grasa de la misma persona, que se lo inyecta. Ah, ok, o sea, ahora existe la cosa, hay muchas cosas. Hay otras cosas, hay muchas cosas. Pero, Braulio, espera que, espera que tengo una leyenda viviente aquí de la música y la canción, quiero saber, Braulio, te veo preocupado con el tema. Yo tengo una pregunta. Sí. Todas las mañanas cuando hablo de internet, me proponen alargamiento de pene. Me gustaría saber quién de ustedes se chivó. ¡No! Me refiero a mí, a mis amigas. Te llega un mail a ti. ¿Cómo se han enterado entonces? No, pero bueno. ¿Por qué todos los días me proponen alargar mi pene? Parece, parece, pero tú lo harías, espera, ¿yo lo harías o no lo harías? ¿A ti te preocupa ya a tu edad el tema si está grande o chica? No, a mi edad, no, olvídate. Yo soy de los otros, no larga, pero gorda. Ah, gorda. Pero yo tengo una pregunta. ¡Ah, gorda! 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 Yo tengo una pregunta que me viene a la cabeza porque siempre han dicho que los hombres de color son los que los tienen más grandes, pero yo nunca en mi vida, nunca en mi vida. Que no son hombres de color, que son hombres negros. Bueno, negros, sabrosos, ¿tú me puedes explicar esto? Esa pregunta fue, espérense un segundo que quiero que me divida la pantalla porque esa pregunta fue directamente para el único más oscuro de la mesa. ¿Qué pasa, señor director? De verdad no te puedo decir porque cuando voy al baño no me firman los dos. ¿Cuántos casas tú? Muy bueno, muy bueno. Pero dime, ¿cuántos casas? Eso no tiene nada que ver. Estoy hablando con el cuantos casas. Disculpa, a mí eso no se pregunta la herida. Muy bonito el horario. El horario, el horario es muy bonito. Las chicas a tarde. Cuatro, tamo a las cuatro. A las chicas que están acá, levante la mano la mujer que de corazón dice que el tamaño realmente importa, ¿en un hombre o no? Bueno, te voy a decir algo. Levante la mano, levante la mano, ¿quiere saber cuántas son? Físicamente, si yo te veo desnudo y lo tienes bien, yo voy a querer seguir más. Pero si lo tienes que da pena y da lástima, me quiero ir porque me duele la cabeza. Pero tamaño, tamaño. A ver, a ver, una cosa que me gustaría agregar. El problema no está en las mujeres, el problema está en los hombres. Los hombres no se sienten seguros y quieren hacer el alargamiento pineano. Que fue la historia de Daniel Metzgar, que un chico, un truck driver de New Jersey, que fue a un hospital. Se hizo un implante pineano, que son las dos bombitas que ponen, tú aprietas los testículos y el pene sube. Como el de Andrea García. Entonces, tenemos imágenes de ese señor también que perdió la demanda porque el pene tuvo una erección de ocho meses y no se le bajaba más el pene. Y tenemos este material, por favor, si lo podemos mostrar. ¿Tenemos material? Sí. A ver, a ver. No, dicen que no está, ¿está o no? No, no está. Pero vamos a hacer, antes de irnos, Tachuela, prepárate, porque voy para ti, quiero que me cierre el bloque. Yo le cierre el bloque, la de, yo lo que sea. Paqui, dale un consejo a ese pobre hombre que está en su casa y muchos de nuestros camarógrafos que están con ese problema. Dale un consejo de qué hacer cuando uno la tiene chica. Primero, primero, ¿cuál es el concepto de chica? ¿Cuánto es el tamaño normal? ¿Consideran ustedes? ¿10 pulgadas? ¿17 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 pulgadas? Pero dile, 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 ¿qué hacemos? ¿Vamos? Nos alargamos, lo cortamos, ¿qué hacemos? ¿Es posible? El método normal está entre 12, 12 y medio centímetros a 16, 16 centímetros, que viene a ser pulgadas más o menos entre 5 y media o 6 a 7, a 7, a cerca de 7, a cerca de 7. Yo conozco a alguien que tuvo un problema así. Enfóquenlo, por favor, enfóquenlo. Este sí quiso hacer la cirugía. ¿Es verdad o no? Sí, pero era para chicarla. ¡Ah! 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 Yo voy a cerrar esto. Hay una ley que dice en todos, en todo, la medicina es en todo, que lo moderado es lo real, es lo bueno. Acuérdense que lo decían los filósofos griegos, solo el término medio da la virtud. Bueno, que una mano entonces... Si muy chiquito, peteja terminar. Pero muy chiquito no es bien, no porque no da la placer y además psíquicamente pues no da morbo. Y demasiado grande puede hacer daño, puede producir desgarros y puede ser realmente un instrumento de tortura. Pero, Paqui, ¿sirve o no la pastilla esa supuestamente para alargar o achicar o engrosar? ¿La pastilla para alargar? Sí, sí, y para hacerla más gorda, ¿no? No, no, no. No, no, los aparatitos... ¿Y es un ejercicio? ¿Tú hablas de la viagra o algo? ¿Y es un ejercicio, algún ejercicio que podamos hacer? Bueno, las pastillas aumentan el flujo sanguíneo a nivel de los cuerpos cabenosos, las arterias del cuerpo cabenosos, por lo tanto engrosan y aumentan el tamaño un poco y dan erección. Y después le hago una pregunta, ¿hay algún ejercicio que podamos hacer o la gente que no tiene la herramienta ideal? Sí, el joker. Hay ejercicios, hay varios ejercicios, pero realmente son efectivos muy ligeramente. Ya te digo, la cirugía y todavía están, veremos, es lo que se está haciendo ahora en el curso. Así que señores... Le van a decir cómo. Así que puede... Le van a decir cómo. 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 Le voy a tirar todo lo que me dio mi hiala, voy a tirar todo lo que me regaló. Pero Mari, le vamos a echar una conchachuela. Yo quiero preguntarle a él porque estaba diciendo 17 centígrados, 5 y medio. ¿Y yo qué hice? ¡Ejercicio físico! ¡Ejercicio físico! ¡Ejercicio físico! ¡Ejercicio físico! ¡Ejercicio físico! ¡Ejercicio físico! ¡Ejercicio físico!